No como Julio Camejo, que Julio Camejo, bueno, pero también apenas está contando que un productor de teatro, que hasta se murió creo el productor, y que también lo acosó y dio detalles también de esta demanda millonaria que está enfrentando con la productora Lenis Nehri. Vamos a ver todo lo que sucede. Julio Camejo relata que en sus inicios, un director de teatro lo acosó sexualmente, situación de la que salió bien librado. Me presentaron un libreto de teatro, fui, el director me dijo, vas a la casa a leer, a hacer la primera lectura, vas, yo era nuevo en este rollo, me dijo, esto es para la obra de Ecus, y aquí como los personajes están desnudos, necesito verte desnudo, y le dije, brother, no va por ahí, yo soy un graduado de la Escuela Nacional de Arte, y lo que voy a conseguir, lo voy a conseguir con mi talento, más allá de una pretensión sexual. Hablando de teatro, Camejo actualmente enfrenta una demanda de 10 millones de pesos, por la productora Lenis Nehri, quien lo acusó de daño moral por supuestas difamaciones ante los medios de comunicación, debido a que no recibió pago por la obra Noches de Locura. Muchos de ustedes creen que nosotros los artistas somos millonarios, eso es mentira, no puedo decir muchas cosas porque está el proceso abierto, cualquier cosa que yo diga sale... Y es que Lenis Nehri, supuestamente, también está demandada por casi una decena de empresarios, quienes alegan fueron estafados por comprar fechas y publicitar dicha obra, sin que se llevaran a cabo. Imagínate que tú demandes a alguien y que lleguen todos los demandados, excepto el demandante, y el demandante no llega porque sabe que hay siete abogados abajo, esperándola con notificaciones, requerimientos y notificaciones para notificar, ¿no? En 15 días hábiles, el cubano se presentará nuevamente en los tribunales de justicia de la Ciudad de México para darle seguimiento a su caso. Para intrusos, Eliud Arce. Fíjate, según lo que yo calculo, porque estaba en Ecus, Ecus hace cuánto tiempo, y el productor era Gómez Vadillo, que ya fue a Farid, ya murió. Ya murió. Pero toda la vida fue Gómez Vadillo, o sea, en todas las diferentes Ecus que pusieron siempre era Gómez Vadillo. Él tenía los derechos siempre. Ok. Y puso a Jaime Garza, también. A Roberto Sosa, también. Sí. A Mauricio Ockman. A Mauricio Ockman. No, fueron varios, todo esto, pero... Bueno, pues... Ahí está. Él lo cuenta. ¿Tú conoces a Lenis Nery? Yo no. ¿A quién? A Lenis Nery. No, pues anda produciendo ella. No, sí, pero... Yo no la conozco. No, yo tampoco la conozco. Ah, bueno, pues entonces no, nadie la conoce. Oigan, y en un ratito más les voy a presentar unas imágenes... No, 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 de Sofía Castro, pero... No, bueno, la van a ver. Como muy de tu estilo, no sé qué. Figúrate. No, yo nunca me he puesto uno de esos, fíjate. No. Sé que están muy trendy, pero yo no los he usado. No, tal es recatada. Sí. Locochona, pero tapada. Sí, locochona, recatada. Ahorita lo vas a ver. A ver si te gusta. No, recatada. Recatada, recatada. Y en estos días santos tienen que venir más. Toda la semana quiero que me vean muy tapaditas. Bien tapaditas, claro. Todas venimos. Muy recogiditas. Que ya me dijo un señor que por qué tengo las piernas tan gordas. Ya me enojé ahora que... Me estaba viendo ahorita, mira. Y que no me sé sentar. ¿Quién te dijo eso? Uno que me escribió hace un Twitter que no me sé sentar como dama con mis piernas gordas. Yo ahorita me estaba viendo... Ay, diante de pelado igualado este. Me lo estaba viendo y dije, va a tener razón. Están preciosas tus piernas. Va a tener razón que no me sé sentar como dama. Solo.